Primer round Mucho cuidado con las cabezas, golpes bajos y golpes en la nuca Cuando entra la engina mi señal se separa sin tener en el cuello Todo momento hay que cubrirse, vamonos Todo listo Para dar inicio a nuestro combate co-estelar Amigos de América Latina Les habla Ive Ternández Y hoy compartiendo transmisión con Mariale Esquinosa Comenzó Y un espectacular equipo de transmisión Suena la campana y así es como arranca Un buen cross Ocho asaltos o menos de puritito rock and roll Vestido de azul Héctor, el ratón Robles Vestido de negro de Ciudad Obregón Sonora para el mundo Yair Frank Bien Buen combate Le empieza a meter gasolina el ratón Robles Combinando el cuerpo y el rostro de su rival Robles Uf, cuidado Muy bueno Muy bueno Muy bueno Le devolvieron rápido el favor Y ya está resintiendo Esos ganchos a liga Que tira tranquilamente Yair Frank desde su distancia Alejo Un boxeo muy bonito y muy vistoso El que tiene el de Sonora Alejo Sin miedo al éxito Yair Frank buscando el cuerpo Que buena mano Santos quiere terminar esto antes del límite Con volado derecho arriba La pega el hombre de negro Cruz de derecha Otra vez combinación de volados por parte de Frank Excelente Este va bien Ese volado izquierdo que lanzó el ratón Robles Trabaja con el jab Arriesgado Domina el combate Con volado Robles En buscar sorprender Ahí con buenos cruzados al cuerpo A mi marca Un golpe bajo Mira la impresión que tiene un poquito arriba Bueno se soba con énfasis Sí pero el calzón En el shorts Lo trae de vestidos strapless O sea lo trae muy arriba Pero es una cuestión de la concha Que el resorte No se detiene con la concha Pero Se está doliendo Sí Tiene cinco minutos Tiene hasta cinco minutos Pero dice no Le está sirviendo también el ratón Para retomar oxígeno Porque Yair Frank salió con prisa Tiene una reservación para cenar Burritos sonorenses Así que quiere terminar rapidito este combate Y era el ratón Robles Buena guardia Buena guardia Se convierte Frank en una bestia Cuando está sobre el ring Pero lo hace con precisión Lo hace con buen boxeo Sin embargo se llevó Algunos golpes A la cajada Por parte de Robles Que ya están aprieto Ya tiene que ajustar Ya tiene que adaptarse Al estilo de Frank Mientras que Al boxeador sonorensen Se le ve cómodo Esta es la pelea Que él siempre da Se le ve cómodo Como otro golpe abajo Sí Ese fue claro Sí, totalmente El primero me dio la duda Justamente por tener el short tan alto Pero este fue muy claro Ya es la segunda vez En el asalto Puede haber un punto de descuento Si vuelve a pasar Sí, porque ya hubo una llamada De atención De parte del referee Quizás el primero Pues totalmente Con la inercia Del golpeo Porque estaba conectando Muy bien al cuerpo Frank Pero este No parece que haya sido De forma voluntaria O con dolo Pero si estaba muy abajo O sea, contra las reglas 20 segundos Para que termine el primer round Abajito pega El ratón Un buen round Volado derecho Por parte del hombre de azul Con la respuesta Sale Jair Frank Cominación de volados Por parte del negro Suelta también recto Mano izquierda Abajito pega El ratón Excelente Segundo round Comenzó De regreso Ni espía En knockout Para la campana Y se va Ah, no, ni intercambiamos Pugilistas Un buen cross No, hombre No le da ni tiempo A Cecilia Comunales De decirnos su tarjeta Ni pestañear Esos espacios Jair Frank Muy bueno Aguantó Robles Metió las manos Sin embargo Se está moviendo Por terreno Muy peligroso ¿No? Con un golpeador Un oqueador Como Jair Frank Uno quizás Tuviera que apelar Más al boxeo Que ir a la guerra Parejo Cominación de tres Golpes al rostro Por parte del ratón Robles Frank poniendo tierra De por medio Con el jab Esquiva bien Ese volante derecho Que lanza el hombre azul Sí, por la vuelta Bueno, no tan O sea, no tan Excelente No tan arriba Pero tampoco tan abajo Ratón Genial Domina el combate El hombre de negro Ay, 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 Mariana Apretó el bucal El ratón Robles Y dijo Bueno, voy a tirar Golpes por donde caiga Muy bien Y no ha caído a la lona A pesar de que ya Han llegado Golpes fuertes Por parte de Frank Y directo A la quijada También destacar El deportivismo De parte del de Sonora Que le dio chance Que se acomodara La indumentaria Y después prosiguió Con su boxeo Buena guardia No hay potencia En los golpes De Robles No algo que Que le haga Tener cuidado A Frank Para acercarse A su objetivo Excelente Apertar Frank hasta El jab Lanza con potencia Gancho de izquierda Escondió a través Su guardia Robles Su guardia Gancho de derecha El hombre de negro Nuevamente se va Al intercambio Frank conecta Opers Con ambas manos Intenta dar respuesta El Rotten Robles Pero evade bien La embestida El de pantaloncillo negro Está viendo Un buen combate Frank esperando Un buen round Ya no esperó Mariales Un bonito recto Con la mano izquierda Muy bien Excelente El referee está dando Se levantó Se pone de pie Vamos a ver Si puede continuar Con esta batalla El mareo Va a seguir constante Y vamos Se acabó Se acabó Señores Por la vía del knockout En el segundo asalto Jair Frank Termina esta batalla Tremendo Óper izquierdo Fue el que finalizó El combate Inmisericordio De golpe Por parte del hombre de negro Quien sigue invicto Como profesional 14 y 0 Para él 11 triunfos Por la vía del knockout Mariales Pinoza Pásame mis pastillas Porque se me subió La presión Una gran actuación Seleccionando Muy bien Sus golpes Robles Reclama Por un breve momento Pero después Entiende ¿No? El Por donde estaba pasando La pelea Aunque faltaban 10 segundos Para terminar el round Si había Una Diferencia En cuanto a la potencia No tenía Como competir Robles Fajándose Con un Peleador Como Jair Frank Bueno Vamos a escuchar El tiempo Oficial Que pequeña maravilla Es una montaña Monstruosa maravilla Este hombre Sonorense Este hombre Es una montaña